Palabra de hombre Esta vez voy a aguantar lo que tenga que pasar Y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta la hoja Sacaré lo que me estorba de mi mente en las historias Hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido recordarla una vez más No le importa mi cariño Y si quieres regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otro amor nada encontrar Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella cuando me empiece a extrañar ¡A la mar! Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido recordarla una vez más No le importa mi cariño No le importa mi cariño Y si quieres regresar No más ella cuando me empiece a extrañar No le importa mi cariño 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 Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar No más ella cuando me empiece a extrañar No le importa mi cariño